Música Melissa Paredes agradece a Antonia Aranda por hacer el papel de padrastro Tu vida cambió mucho Este fin de semana Melissa Paredes y Antonia Aranda fueron a una matiné En compañía de la menor hija de Rodrigo Cuba Ambos se lucieron sumamente contentos en esta gran celebración Sin embargo Melissa Paredes le agradeció la activador por acompañarla en estas festividades de madre hija Es por ello que vía Instagram en la modelo peruana se cuestionó ¿Cómo que tu vida social cambió bastante amor? Fue lo que comentó Melissa al inicio Ante esto Antonia Aranda colocó me encanta Haciendo alusión de los momentos en familia que están pasando Mientras que el gato Cuba recién regresa al Perú Melissa Paredes se conmueve con el llanto del gato Cuba Es inevitable cuando se habla de familia Melissa y Rodrigo continúan demostrando que han dejado los enfrentamientos en el pasado Luego de su mediática separación Es inevitable soltar lágrimas cuando se habla de la familia Porque es un tema sensible que nos afecta a todos A mí también me pasa lo mismo cuando hablo de la familia Espresó La concursante del gran show hizo notar su apoyo al futbolista Y reiteró que el paso del tiempo ha ayudado a poner todo en su lugar Puedo decir que ahora todo está bien Como dije después de la tormenta llega la calma Agot